Día 1 en Puerto Natales ¿Qué tal mis aventureros? Miren donde me encuentro ya Las puertas de esta bella y hermosa ciudad Como lo es Puerto Natales amigos Ya estoy acá en este icono de monumento Bonito monumento representativo de la ciudad de Puerto Natales La cual nos recibe el día de hoy Así que desde acá damos inicio a este video Así que no te lo pierdas Y sigue el video para que veas lo bello de esta hermosa ciudad amigos Puerto Natales Y para ponerlos en contexto mis aventureros Puerto Natales es una ciudad como su nombre lo dice Es un puerto situado en el extremo austral de Chile En la Patagonia chilena A orillas del canal Señoret Entre el Golfo Almirante Mon Y el seno Última Esperanza En la región de Magallanes Y de la Antártica chilena También es la puerta de entrada a muchos atractivos Entre ellos están los paseos en barco Cerca de los glaciales del lago Grey Donde podrás tener unas vistas maravillosas También visitar la Cueva del Milodón Donde existió un animal prehistórico hace miles de años Y no puede faltar la octava maravilla del mundo Las Torres del Paine Y con este sol radiante amigos Pero con un frío que no se imaginan Así es Puerto Natales Un clima maravilloso Y aquí frente a los flamingos Animales que es la primera vez que los conozco Pero bueno, así seguiremos compartiendo Y disfrutando Conociendo este maravilloso lugar Acompáñame La fauna es otro de los atractivos Que embellecen a esta ciudad A lo largo de la costanera Podrás observar los flamingos Y también los cisnes de cuello negro Para conocer un poco más la ciudad de Puerto Natales Empecé mi recorrido por la costanera Lugar que nos daba maravillosas vistas Y también podíamos ir apreciando Los coloridos barcos Desde el muelle de los pescadores artesanales Muelle en el que justamente Este día que estaba grabando este video También se estaba llevando a cabo un evento En honor al Santo Patrono de San Pedro En vista de que se iban a realizar unos paseos en barco Decidí no perder la oportunidad Y unirme para así poder conocer Un poco más de este evento Ya en la embarcación Y un poco confundido Porque hasta el momento No sabía muy bien lo que estaba pasando Decidí disfrutar del paseo en barco Por las frías aguas Y del tranquilo mar de Puerto Natales Donde podíamos observar unas vistas maravillosas Y una gran cantidad de barcos en caravana Reventando juegos pirotécnicos En esta embarcación Aparte de apreciar unas hermosas vistas También pudimos saborear unos ricos bocaditos Y probar de un preparado llamado Candola Se trata de una bebida alcohólica Que se sirve caliente Y está preparada de vino tinto Canela, azúcar y naranja Y es típica del sur de Chile Obviamente no nos íbamos a quedar con la duda Así que acudí al capitán del barco Quien nos pudo explicar sobre el evento Entro con Don Marcel Tentelwell Él es el dueño y capitán de la embarcación Él es el que nos va a poner en contexto Sobre este evento que se realizó el día de hoy Bueno, hoy día se realizó la procesión de San Pedro El santo patrono de los pescadores Como todos los años El día 29 de junio Se realiza esta procesión en el barco Con la imagen de San Pedro Donde participan la mayoría de los pescadores Y todas las embarcaciones que están en la caleta Para llevar personas Las personas de la ciudadanía Aprovechan todos de pasear al santo patrono Este evento se realiza sumamente gratis Para las personas que están acá, ¿cierto? Es sumamente gratis para todos El festejo de este San Pedro Este evento se realiza año a año Todos los años Todos los 29 de junio Así fue como pudimos también ser parte de esta bonita e interesante procesión marítima En honor a San Pedro Santo patrono de los pescadores artesanales En estos tres kilómetros de distancias A lo largo de la costanera Donde pudimos apreciar varios atractivos Con varios espacios recreativos para diferentes tipos de deportes Y monumentos que simbolizan a la ciudad de Puerto Natales Entre ellos está uno bastante particular Llamado Monumento al Viento Este simboliza al nuevo Puerto Natales También está esta roca en la cual se encuentra una placa con el nombre de Juan Ladrigueros Un teniente español considerado como uno de los descubridores del estrecho de Magallanes Muy cercano a este también está el monumento Alberto Diagostini Sacerdote salesiano, explorador y documentalista Quien recorrió la Patagonia dejando registros de la geografía austral y de la vida de sus habitantes Y claro que estando acá no podía dejar de visitar uno de los lugares más históricos de Puerto Natales ¿Cómo lo ves? El Muelle Histórico También conocido como Muelle Brown y Blanchard Fue construido por la compañía del mismo nombre Uno de los mayores grupos económicos de la zona Al principio del siglo XX Más allá de ser un lugar histórico es un lugar muy atractivo Que al ocultarse el sol en un cielo bastante despejado Con un hermoso efecto espejo Te permitirá apreciar un hermoso y colorido paisaje La mano es otro de los monumentos representativos en la entrada de Puerto Natales Junto a él se encuentra también el monumento del Milodón Animal prehistórico e instinto primo hermano del Pérez Soso Espero no te pierdas la segunda parte de este video donde estaremos en la ciudad Y también visitando la Cueva del Milodón Y bien mi gente así es como termina el video del día de hoy Recorriendo la ciudad de Puerto Natales Ya sabes no olvides suscribirte Recuerda que es absolutamente gratis Solo activa la campanita para que así YouTube te recomiende los siguientes videos Nos vemos en el próximo video Chao Scając en el próximo video Chau Luchan Chau Gracias por ver el video.